El rector de la Universidad Popular del César, Robert Romero, anunció el pago de las prestaciones sociales del año 2021 a los docentes de la sede de Aguachica. Es de anotar que recientemente tuvo lugar la Mesa General de Concentración, establecida dentro de los acuerdos y mecanismos para avanzar en los diálogos que buscan la solución a corto, mediano y largo plazo de las peticiones hechas por los líderes de docentes y estudiantes. Durante este ejercicio plenamente democrático, que fue liderado por el rector Robert Romero Ramírez, junto a integrantes de su equipo de colaboradores y los representantes de docentes y estudiantes, se escucharon las peticiones recogidas por el colectivo por la dignidad académica CODIAC en las mesas de facultades realizadas en días anteriores. Se destacó durante esta reunión el informe por parte del rector sobre la gestión realizada en Bogotá ante el Ministerio de Educación Nacional, asimismo un informe sobre cómo se va a cumplir con el pago de las prestaciones a los docentes en la fecha estipulada. Tengo la satisfacción de anunciar a la comunidad universitaria que en el día de hoy les pagamos las prestaciones sociales del año 2021 a nuestros compañeros docentes ocasionales de la seccional Agua Chica. Nos queda pendiente el pago a los docentes de la sede principal de Valle del Parque. Estamos haciendo esfuerzos por cumplir tal como nos hemos comprometido con nuestros compañeros. ¡Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle! Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.